Muy buenos días, Dios le bendiga en este domingo, domingo de resurrección. Gracias por acompañarnos en línea esta mañana. Bienvenidos sean miembros, amigos, amigas, vecinos que están conectados esta mañana. Es un día festivo, celebramos la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cristo venció la muerte y la tumba por cada uno de nosotros, entonces hoy le damos toda la honra y la gloria, porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que en casa haya podido imprimir el boletín que nos va a guiar en nuestro servicio de domingo de resurrección. Si tuvo la oportunidad de reunir una vela, un tazón con agua, le invito a que durante nuestro canto prenda esa vela como símbolo de que la presencia de Dios está con nosotros. Siempre. Y más tarde en nuestro servicio, igual le voy a pedir que ese tazón con agua que usted tiene, más tarde voy a dar un poco más de instrucciones. Como repetí, hoy es un día festivo y estamos alegres porque Cristo, en Cristo tenemos redención. Nuestros pecados han sido sepultados en la muerte y por medio de la resurrección de Cristo es que tenemos una nueva vida. Entonces, por ese lado estamos muy alegres. Al mismo tiempo, esta mañana también tenemos otras emociones, un poco lamentamos el no estar juntos este año. Este año va a ser diferente. Entonces, sí, lamentamos que no estamos juntos físicamente este año. Nuestra comunidad aquí en San Pedro particularmente está lamentando la muerte de nuestra amiga Kathy Odehine. Creo que así se pronuncia. Tal vez muchos de ustedes la recuerdan. Ella ayudaba aquí con el altar, con poner la Santa Cena. Ella siempre traía a su hermana Joyce, entonces lamentamos su muerte esta semana y oramos porque Dios consuele a Joyce, a su hermana y a su familia durante este tiempo. Pero a pesar de esto, también estamos alegres que ella está con Dios, está en casa con nuestro Señor. Y que el día de la resurrección todos nos vamos a hacer reunidos. Entonces, tenemos esa esperanza. Esta mañana también tenemos lilies o esas flores que están aquí atrás. Y gracias a todos aquellos que donaron, fueron dadas en honor o en memoria a diferentes personas. Las personas que estamos recordando en memoria son Betty Friedman, Virginia Flippen, Fred Andrea, Aina Japala, Ida and Frank Sakula, Ida and George Dyerud, Camille Gordon, Verbal Gordon Scott. Y en honor también está Esther Chavez, Heather, Corey, Ashley Neufeldt, and Anders Rhythm Batch. Y gracias que están, han sido estas flores dadas. La resurrección en medio de la tristeza nos da alegría. Entonces, esta mañana comencemos nuestro domingo de resurrección cantando y desde su casa le invito a que se una en canto juntos y para nuestro canto de apertura ha cambiado. Hoy es el día que el Señor hizo. Alegrémonos y regocijémonos en este día porque Cristo ha resucitado. Aleluya. 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 Yo cantando a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, yo cantando a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Yo cantando a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, gloria mía, yo aquí danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos duenan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos duenan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. 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 Amén. Dios del universo, Señor de la creación, Dios dió la luz, nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Vengamos a la luz, la luz reveladora y sanadora de Dios. y juntos declaremos esta confesión de pecado Dios de gracia y gloria nos has llevado a través de la noche del pecado a la luz de la resurrección de Jesús sin embargo nuestras vidas aún están oscurecidas por el pecado haznos vivos en Cristo, oh Dios haznos nuevos a medida que haces todo lo nuevo líbranos del mal y de las nieblas del pecado y renuévanos en gracia y devuélvanos a vivir en tu santidad a través de Jesucristo nuestro Señor resucitado amén regocíjate con toda la creación alrededor del trono de Dios la luz de Cristo resucitado pone en fuga todas las malas acciones lava el pecado restaura la inocencia de los caídos arroja nuestro odio trae paz y humilla el orgullo terrenal Jesucristo te ama y te libera de tus pecados por su sangre a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes también contigo nuestro salmo esta mañana viene del salmo 118 y igual usualmente lo hacemos antifinalmente si puede le invito a que pueda responder Dios den gracias al Señor porque él es bueno para siempre es su misericordia diga ahora Israel para siempre es su misericordia mi fuerza y mi refugio es el Señor y él me ha sido me ha sido por salvación hay voz de júbilo y victoria en las tiendas de los justos la diestra del Señor ha triunfado la diestra del Señor es exalza la diestra del Señor ha triunfado no he de morir sino que viviré y contaré las hazañas del Señor me castigó gravemente el Señor mas no me entregó a la muerte háblame las puertas de justicia entraré con ellas y daré gracias al Señor esta es la puerta del Señor por ella entrarán los justos daré gracias porque me respondiste y me ha sido de salvación la misma piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo eso es lo que ha hecho el Señor y es maravilloso a nuestros ojos ese es el día en que actúa el Señor regocijámonos y alegrémonos en él aleluya le invito que nos unamos en oración esta mañana Dios de misericordia ya no buscamos a Jesús entre los muertos porque Él está vivo y se ha convertido en el Señor de la vida aumenta en nuestras mentes y corazones la vida resucitada que compartimos con Cristo y ayúdanos a crecer como tu pueblo hacia la plenitud de la vida entera contigo y a través de Jesucristo nuestro Salvador y Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un Dios ahora y para siempre amén seguimos con nuestras lecturas esta mañana y nuestra primera lectura está en Hechos capítulo 10 versos del 34 al 43 nuevamente es Hechos capítulo 10 versos del 34 al 43 y dice así Pedro entonces comenzó a hablar y dijo ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos comenzando en Galilea después que Juan proclamó que era necesario bautizarse saben que Dios lleno de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén después lo mataron colgándolo en una cruz pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros no se apareció a todo el pueblo sino a nosotros a quienes Dios había escogido de antemano como testigos como testigos nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó y él nos envió a anunciarle al pueblo de Dios lo que lo que ha puesto como juez de los vivos y de los muertos todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados palabra de Dios palabra de vida damos gracias al Señor antes de leer nuestro evangelio tenemos una aclamación nueva que es el Señor resucitó y vamos a aprenderla esta mañana y vamos durante esta temporada vamos a cantarla antes de leer el evangelio y para eso voy a guiarlos esta mañana igual las palabras están en su en su boletín el Señor resucitó aleluya no hay tristeza ni temor aleluya el camino que trazo aleluya que va al corazón de Dios aleluya a una gran resurrección aleluya nos invita el Señor aleluya aleluya nuestro evangelio esta mañana está en el evangelio de Mateo capítulo 28 del 1 al 10 dice así pasaba el sábado cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro de pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve al verlo los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos el ángel dijo a las mujeres no tengan miedo yo sé que están buscando a Jesús al que fue crucificado no está aquí sino que ha resucitado como dijo vengan a ver el lugar donde lo pusieron vayan pronto y digan a los discípulos ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo allí lo verán esto es lo que yo tenía que decirles dijo el ángel las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos y en eso Jesús se presentó ante ellas y los saludó ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies y él les dijo no tengan miedo vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea que allá me verán el evangelio de nuestro señor alabanza a ti oh Cristo Dios le bendiga nuevamente amados amadas en el señor en este domingo de resurrección esta mañana estoy aquí para decirle a usted que la alegría que la vida es posible en medio del miedo el miedo y la alegría son muy evidentes en nuestra historia del evangelio para esta mañana leemos acerca de un miedo que comienza en el amanecer del primer día de la semana cuando ocurre un terremoto encontramos guardias llenos de miedo que cayeron como hombres muertos de hecho estaban tan aterrorizados que se desmayaron y en medio de ese terremoto María Magdalena y la otra María y los soldados ven a un ángel de Dios descendiendo del cielo y este ángel remueve la piedra que estaba bloqueando la entrada del sepulcro para luego sentarse en esta piedra nuestro evangelio dice que la apariencia de ese ángel era como un relámpago y su ropa era tan blanca como la nieve él me parece que era un tipo de héroe Jedi como vemos en las películas famosas de Star Wars que usan la fuerza para mover objetos me imagino que para un héroe Jedi mover una tumba no sería un problema para nada pero volviendo a esa imagen que el evangelio nos provee de miedo y alegría de momentos de terror esa imagen de terremoto yo en mi vida he experimentado terremotos experimenté dos terremotos muy grandes en mi en mi crecer en mi infancia y siempre comparto con personas estas experiencias porque déjeme decirle que son aterradoras estas experiencias en 1985 cuando yo tenía un año ya sabe ahora lo joven que soy en 1985 uno de los terremotos más devastadores ocurrió en la ciudad de México y en este terremoto murieron diez mil personas treinta mil resultaron heridas y miles quedaron sin hogar mis padres nos escondieron a mis hermanos y a mi debajo de una cama no lo recuerdo por supuesto pero me imagino que para ellos fue una experiencia muy aterradora un terremoto que si recuerdo es cuando estaba en la escuela primaria igual estaba en la ciudad de México cuando de repente ocurrió un terremoto de gran de gran multitud todo el cuerpo estudiantil corrió hacia el centro de la escuela y todos caímos al suelo todos estábamos aterrorizados ya que parecía seguir y seguir y seguir y no tener un fin sentíamos que el suelo nos sacudía de arriba y abajo y después de un lado al otro y después circular fue una de las experiencias en mi vida más aterradoras que recuerdo y recuerdo muy bien que amigos y amigas estaban alrededor llorando vi a mi hermano él fue a buscar a mi hermana y cuando regresó ella estaba llorando y tenía su su mano en su hombro él estaba tratando de calmarla para mí me dio consuelo y alegría el estar con ellos cerca me dio consuelo y paz el saber que no estaba solo en ese momento tan aterrador vemos en nuestro evangelio que el miedo se apoderó de los soldados cuando presenciaron este ángel descendiendo en medio de este gran terremoto también María y la otra María también sintieron lo mismo pero el ángel les dijo a esas mujeres no tengan miedo sé que están buscando a Jesús que fue crucificado él no está aquí porque ya ha resucitado el ángel compartió estas palabras de consuelo en momentos para estas mujeres tan aterradores pero solo podemos imaginarnos también la alegría que ellas sintieron al saber que Jesús había resucitado de la muerte en medio de esta experiencia algunos de ustedes y muchas personas en las últimas semanas han experimentado momentos terroríficos o aterradores durante este periodo de cuarentena nuestro mundo ha experimentado un miedo inexplicable sin embargo en medio de todo este miedo también me imagino que ha experimentado alegría yo sé que muchos han experimentado la alegría que proviene de que alguien le llame y le y le pregunte cómo está o la alegría o la alegría de que alguien pueda conectarse con usted en las redes sociales la alegría en que alguien le llame y pueda ofrecerle una oración por teléfono para ofrecerles palabras de consuelo palabras de paz muchos de nosotros hemos experimentado la alegría que surge de sonrisas en el supermercado o mientras nosotros caminamos alrededor de la cuadra siempre claro que manteniendo nuestra distancia para esta mañana nuestra denominación puso estas oraciones que quiero compartir esta mañana que expresan muy bien el miedo la tristeza y la alegría emociones que todos hemos estado experimentado experimentando y que vivimos en estos tiempos dice estas peticiones o oraciones señor lamentamos no poder reunirnos hoy para adorar físicamente que la muerte acecha a la iglesia y que nuestra tristeza y nuestros temores rompen nuestras canciones de aleluya sin embargo en todo el mundo te alabamos por la resurrección de jesucristo del sepulcro por nuestro lavado bautismal en su vida por su presencia que viene a nosotros en la palabra y por la esperanza que trae el evangelio señor lamentamos que la guerra y la violencia continúa que innumerables personas sufren injusticias que la difícil situación de los refugios de los refugiados parezca sin resolución sin solución que las acciones gubernamentales apropiadas se retrasen y sean inadecuadas sin embargo te alabamos que hay paz en nuestras calles que oficiales electos y las agencias de ayuda se están dedicando a salvar a las personas y compartir comida y que se nos da conexión a amistades y familiares a través de la tecnología señor lamentamos a todos los que sufren el coronavirus y su incalculable devastación los miles de enfermos el miedo infundido el empleo perdido los planes cancelados los hospitales desbordados la escasez de suministros y el agotamiento de personal médico sin embargo te alabamos por la salud y bienestar donde sea que prospere por la dedicación de los trabajadores médicos por la buena voluntad de los voluntarios por la generosidad de los benefactores y por el conforte que recibimos a través del poder de la resurrección de Jesucristo queridos hermanos y hermanas la pascua o la resurrección se trata de Dios que nos dice que la vida es posible incluso en medio del sufrimiento incalculable la vida la alegría es posible incluso después de la muerte la vida y la alegría se pueden encontrar en medio de todo lo que nos aterroriza y nos asusta la resurrección se trata de confiar en Dios se trata del hecho de que con Dios nuestras vidas son preciosas incluso cuando estamos llenos de miedo y de terror y eso es lo que el evangelio nos señala en esta mañana nos llama a mantener la fe en medio de este miedo para concluir quiero compartir estas palabras de un profesor de un seminario luterano que hace unos comentarios sobre este evangelio dice que el anuncio de la resurrección de Jesucristo a las dos marías no le quita todos sus temores más bien les permite mantener la fe en medio de sus miedos cumplir con su deber y compartir sus buenas noticias a pesar de su ansiedad el dice el evangelio nos da la capacidad de mantener nuestros pies en medio de los temblores y nos permite no solo perseverar sino incluso prosperar cuando la vida es difícil el miedo continuará desafiándonos pero el miedo no prevalecerá en cambio lo que prevalecerá es la esperanza la fe y la alegría amados y amadas hermanas que tenga un domingo de resurrección de alegría en medio de este temor que Dios le bendiga en esta temporada y que en este día Dios la llene con esta alegría de que Cristo el resucitado está obrando en cada uno de nosotros Jesucristo ha resucitado Él ha resucitado en verdad aleluya pues le invito a con esta alegría a cantar celebrar a Cristo es nuestro canto del día igual si está en su casa le invito a que se ponga de pie y que juntos cantemos este canto en esta alegría a la iglesia a la iglesia a la iglesia ¡Gracias por ver el video! 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 Este último canto que es Dios, tu nombre exaltaré y le deseo que Dios le bendiga, le llene de alegría en este domingo de resurrección. Gracias por acompañarnos y el próximo domingo de esta manera vamos a seguir ofreciendo nuestros servicios virtualmente. Que aquel que sacó a Jesús de entre los muertos te levante a una nueva vida, te llene de esperanza y que convierta tu duelo en baile, tu dolor en baile. Que el Señor Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y para siempre. Amén. Cantemos Dios, tu nombre exaltaré. Dios le bendiga, Cristo ha resucitado. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!